Hola, muy buenos días, mi nombre es Willy Jiménez, mayordomo del Hotel Soétria Huapultacana. Estamos celebrando nuestros 15 años de aniversario como empresa Animal Resort, así que por favor, acompáñennos al Canoa Loving World. Hola, yo soy Marcelo de Paola y soy el Marcelo de Soétria. Me enteré que son sus 15 aniversarios. Así que vamos a celebrarlo de la manera mejor que yo sé y es haciendo cocteles y animando a las personas. ¡Come on! Hola, bienvenidos a Soétria Huapultacana. Mi nombre es Jim Rodríguez, Chief Concierge, y estoy encantadísimo de recibirlos aquí en su casa, en el Caribe. Es para mí más que un gran placer poder ser parte de su aniversario, su 15 aniversario, el cual sin dudas la pasarán genial. Llevo ya 5 años trabajando en esta maravillosa empresa y la verdad es que es para mí un gran placer, porque sin dudas puedo decir que es una de las empresas más importantes y que mejor trata a todos sus colaboradores. Además, tenemos la gran oportunidad de tener crecimiento personal. Yo puedo decir que soy un ejemplo de eso. Llegué a esta empresa en el 2011 siendo como Bellboy y como pueden ver, ya he llegado a ser Chief Concierge. Eso demuestra la oportunidad de crecimiento que le dan a todos sus colaboradores. Y no solamente lo puedo decir por mí, sino por otras personas que han venido desde abajo para así crecer. Me siento orgullosísimo de ser parte de esta gran familia y me gustaría seguir mostrándole la propiedad. Vamos al spa. Hola, mi nombre es Jamie. Bienvenidos al spa. Nuestra empresa M Resort está de aniversario, su 15 aniversario. Nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a ella. Lo celebraremos en grande. Movistar Cifras y a los 10 10 tolos en la tienen lugares entre respuestas. Movistar Cifras. Movistar Cifras. Movistar Cifras. Gracias por ver el video.